La siembra en sitios sin bosque puede hacerse con una labranza inicial, una preparación del suelo, que puede ser con una rastra de discos, si no hay preparación de suelo se puede hacer una siembra con una sembradora de siembra directa. Lo que se está haciendo es un laboreo de suelo con una rastra de discos, esto se debe realizar con anticipación a la fecha de siembra. A los movimientos de suelo hay que hacerlo con suficiente tiempo de anticipación, debido a que hay que incorporar el material vegetal para que se vaya descomponiendo, acumular agua en el perfil y dejar el lote parejo para una buena cama de siembra. La siembra de pasturas puede hacerse a voleo, ya sea manualmente o mecánicamente, a través por ejemplo de una fertilizadora. La siembra manual la podemos realizar a mano, distribuyendo las semillas, caminando arriba de un animal o arriba de un vehículo. La siembra de boleo mecánica consiste en la distribución de las semillas utilizando una fertilizadora, que en este caso es de doble disco. Algunas pasturas que tienen semillas más grandes se pueden sembrar en líneas. La ventaja de la siembra en línea es que se puede distribuir la semilla más uniformemente a la misma profundidad, se pueden tapar para evitar daños. En el periodo de emergencia de las plántulas, si tenemos un momento de sequía, se forma una costra superficial en el suelo que evita que salgan las plántulas. En ese caso hay que romper el encostramiento. La siembra directa consiste en una labranza únicamente en la línea de siembra, a diferencia de lo que es una siembra convencional, en donde el laboreo se realiza en todas las superficies. Una ventaja que tiene es que mejora la uniformidad en la distribución de la semilla. Además, la cobertura que deja permite retener la humedad, lo que es importante para la siembra. Por otro lado, esta siembra disminuye el riesgo de erosión, tanto eólica como hídrica, y la pérdida de materia orgánica. La siembra directa permite introducir leguminosas en pasturas consociadas, por ejemplo, asquinomene, melilotus y leucana. Laies en fin. Laies en fin. Laies en fin. Gracias por ver el video.